¡Ey! ¿Qué? Uff, de verdad, tengo ganas, tengo ganas de The Last of Us 2, sabéis que hace unos meses subí al canal de The Last of Us, la primera entrega, con el DLC de Left Behind también, con esa historia de él y cuando era pequeña, y sin más, vamos a ver que nos separará este The Last of Us parte 2, pero por lo visto esto va a ser, esto va a ser un espectáculo brutal. Tema de audios ahora lo intentaré. ¿La narración del texto en pantalla? Lo vamos a poner y si no me gusta, pues lo cambio. Sí, sí. Vale, lo que hace es, lo que hace es ir leyéndotelo, vale, a lo mejor cuando saque, cuando encontremos algún texto o algo, pues nos lo leerá en plan, en plan loquendo, ¿no? Vale, sí, está en las esquinas de la pantalla, eso está todo correcto. Vale, vale. Vale, vale. Subtítulos, a ver, ¿subtítulos los tenemos? No, ahora sí tenemos subtítulos. Diálogos de historia y combate. Vale. 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 Oye, se me está haciendo un poco pesado lo del texto a voz, ¿eh? Se me está haciendo un poco pesado, ¿eh? Muestra un fondo oscuro tras los subtítulos para facilitar su lectura. ¿Cómo podríamos ponerlo? Podríamos ponerlo, no sé, por defecto, quizás. Sí, hombre, el nombre del personaje que habla. Mira, un corte diferente para cada personaje, venga, le vamos a poner dirección de la persona que habla. Vale, nada, esto tampoco creo que sea necesario. Y el color del texto... Tampoco va a haber menos faltas. Esto lo puedo dejar blanco. Si pongo oscurecido... Si pongo fondo no, no sale nada. Si pongo por defecto oscurecido, sale el mismo. Bueno, no sé. Tema sonido. Creo que así ahora mismo lo has escuchado bien. Madre mía, pero aquí puedes hacer una cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, es que yo me estoy perdiendo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estás ajustando aquí desde el sonido? Madre mía. Vale, no, vamos a dejarlo así. Y aquí... En principio en esto no vamos a tocar nada. Vamos a hacerlo a continuar. El texto a voz lo voy a quitar en cuanto pueda, ¿vale? Pensaba que iba a ser útil, pero creo que... Uff, puede ser un poco locura, ¿eh? No sé, igual ahora es porque también estábamos mucho con los menús y todo eso, ¿no? Igual cuando empecemos a jugar no está molesto, no sé. Vamos a empezar a jugar y lo vamos viendo. Lo vamos viendo si es muy molesto eso del texto a voz o no. Pulsa cualquier botón. Pulsa cualquier botón. No hace falta que me digas que pulsa cualquier botón. A ver, a ver, a ver, quieto, quieto, quieto. Eh, por favor. Idiomas. No, por favor, por favor, voces. Español. Cambia el idioma de los diálogos. Texto. Español. Cambia el idioma. Español. No, no, no me digas que no puedo cambiar. Español. Cambia el idioma del idioma. Será una broma. No, no puedo... No puedo quitar ahora el texto a voz. Hostia, no me jodas. No, 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 no me jodas porque lo hemos liado, eh. No me quitar el texto a voz, tío. Tío, eso estaba aquí en el idioma. Cambia el idioma. Voces. Español. Avisos de traducción. Automático. Sí. Activa los avisos de traducción. Botón triángulo. Para textos que aparecen en el mundo. Cuando está en automático. Esta función se activa automáticamente al seleccionar un texto en otro idioma. O si la función texto a voz está activada. Botones hacia la izquierda. Muchas gracias. Cambia. Botón. Sí. Sí. No. Voces. Español. Cambia el idioma. Vale. Estaba probando a ver si se quitaba. No, parece que el... Parece que esa mierda no se va a quitar. Bueno, pues nada. Pues con esto tendremos que tirar. Extra. Vale, de momento no tenemos muchas cosas por aquí. No sé qué hacer, eh. No sé si... Creo que voy a hacer una pausa. Voy a ahorrar los datos del juego. Voy a volver a entrar. Y voy a... Y voy a ver si puedo quitar el texto a voz de verdad. Vaya liada. Bueno, mira. Pensaba que da igual. Vamos a entrar. Nueva partida. Nueva partida. Moderada. Ofrece una experiencia equilibrada. Difícil. Superviviente. Muy fácil, fácil. Moderada. Vamos a jugar en moderada, vale. Eh... Aplicar la bonificación de reserva. ¿Esto qué es? Ah, bueno, claro. Sí, sí, sí. Tenemos el contenido de esta bonificación. Preserva del juego. Eh... No, no inviertas nada. Y ayuda de la cámara tampoco. Eh... Eh... Vale. Sí, muy bien. Vamos a empezar a jugar. Y vamos a ver cómo funciona esto del texto de... del texto este de voz. Texto a voz o lo que sea. Ahora... Pero si vemos que es muy pesado, lo quitaré. Y esto parece que va a comenzar... Ya. No entiendo ese barco que había ahí en medio. Esa... Esa barca. La verdad. Bueno, lo último que vimos es como... Como yo a él... Salvaba a Eli, ¿no? Eh... Iban a... Que yo creo que... Iban a experimentar con Eli, ¿no? Para intentar sacar una cura. Y... Claro, Eli iba a morir en ese intento, ¿no? Y Joel la... La salvó. Joel la salvó. Y... Y ahí acabó realmente el... El juego. Huyeron de ahí. Eli nunca supo la verdad. Joel la salvó, hijo. Y vamos a ver... Qué encontramos hoy. Te recorres más de medio país con alguien. Y... Buscaba un sentido para... Su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema... De la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella... Iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo... La mataría. Dios santo. ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste? Salvarla. ¡Hasta! Vamos. Te tengo. Te tengo. ¡Cubrid las salidas! ¡Que no escapen! ¡Maldición! Eso es... ¿Demasiado? ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que... su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver. No, 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 no. Ojo, aquí ya tomo yo el control. Si antes habéis visto un corte es porque me he equivocado y en vez de darle a silenciar el micrófono lo que he hecho ha sido para la grabación. Pero bueno, tampoco nos habíamos perdido dos frases de Joel. Bueno, el tema del texto a voz, pues parece que no voy a poder arreglar, pero en el momento no es importante. Bueno, pues esto realmente comienza prácticamente donde acaba el uno. Vale, con Joel volviendo con su hermano, con Tommy. Bien. Vale, sí. Veamos. Como digo que no sé para esto, ¿no? ¿Dónde está Eli? Vale, gracias. Sí, pero tampoco voy a pasar a Tommy porque no sé para dónde tengo que ir. Venga, Tommy, ve tirando. Venga, ándale. ¿Seguimos el caminito o qué? Ojo, ojo, ojo. Que Tommy también se ha venido arriba, ¿eh? Tío, ¿qué haces? Estoy dándole aún. ¿Tengo que saltar? Vale, 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 vale. Bien, pues allá ahora que vamos... No sé a dónde estamos volviendo exactamente. ¿Estamos volviendo a dónde estaba Tommy? Tiene pinta de que sí, ¿no? A la zona esta de la presa. Esto es una gasolinera. Un poco de aquella manera, ¿no? La gasolinera. Sip. ¿Has dicho Sip, Joel? ¿En serio? Qué bueno, ¿no? Vale. Ayer que vamos. ¿Tenemos llegado? Venga, venga, dale, 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 dale. Vamos para adentro. Ya está bien, me ocupa. Todo se va. ¿Seguro? Sí. Se vea lo que decíamos antes. Dudo que yo hice a lo que no lo sé. Parece que nos vamos de aquí, supongo que hemos venido a recoger a Eli. No se, vamos a suponer que sí. Hola. ¿Eli? Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Y... Me contó un chiste y me acordé de ti. Y... Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj... ¿Cómo llamas? Joel, es... Es un poco tarde y mañana... Tengo que madrugar. Sí, lo sé. Lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame... Un momento. ¿Qué es eso? Eh... Para los egipcios era el dios Gita Ra. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prometeme... Que no te reirás. No voy a reírme. En serio. Confío en ti. Usa joystick izquierdo. Para elegir un acorde. Ojo. Pero bueno. Pero esto que es, tío. Deslizamiento vertical en panel táctil. Desliza para raslear. Bueno, 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 bueno. Esto está como yo en la vida real, tío. Tocando aquí en la guitarra. Pero bueno. Lo dejo. Pues negara. Just siendo. Pero pues eso está pasando. Kiendo el suelo. Y lo desped Hombre. ¡Gracias por ver! 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 No quiero decirte una cosa. Yo no quiero saber nada. Es intolerante. Perdóname. Perdóname. Vale. Sé. Sé. Ven. Anoche, creo que, me vi demasiado. Ya. No quiero decirte lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo... os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Gracias. Nada. Bueno... Tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale. Pues están esos sándwiches de carne. Que Lino no quiere aceptar. Pues nada. Vale. Vale. Por los caminos de verdad. Necesitaré que alguien más lo ponga. Hey. ¿Tienes los caminos? Apenas. Sí. Poca ayuda la tengo. Sí. Supongo. Sí. Supongo. No. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quisiste bien. Sí. Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Si. Las misiones. Un momento. Si. Si. Cuando salís y para. No debí haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebidas normales. Aún así, a mí, no quiero que pienses... No, tranquila, yo no pienso nada. ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irse ya. ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder. ¿Quieres darle una buena? Sí, vale. ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Ojo que se viene, eh! Vale, sí, 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 sí. Pilla, 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 pilla. ¡Wow! Ahí está. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Escómate, escómate. Venga, 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 que le estoy calentando, crack. Venga, venga, venga. Voy a tope, eh. Voy a tope, voy a tope. ¿Dónde estáis? Hostias, aquí está. ¡Ojo! Venga, venga, eh. Hostias, hostias, me están calentando, eh. Joder, no fallan, eh. No fallamos ni una. Sí, 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 huye, 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 huye. Venga. Queda uno, queda uno. Venga, ¿quién sale? Ahí está. Venga, fuera de ahí. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Bien, pues vamos a los que han mirado el arroyo. Bien, pues vamos a los que han mirado el arroyo. No, no voy a seguir deteniendo. Mira, tenemos los caballos aquí listos. Vale. Sí, vámonos. Allá que vamos. Vamos. ¡Ya! 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 Hola. ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga, por aquí. No sé quién es esta mujer, pero la estoy controlando. No, no ha sufrido. No tengo ni idea de quién es. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol? ¿Y algo más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres montarme? Tienes que montarme. A ver qué me voy a enseñar y a ver quién es esta mujer. Y a este hombre, quiénes son estos personajes. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna idea. Pulsa. Joystick izquierdo hacia adelante. Más. Botón X. Para salvar. Para pasar por un sitio estrecho. Pulsa. Sí, gracias, gracias. A ver. 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 Si deja el círculo presionado, te... A ver. A ver. A ver. Crack. ¿A dónde estamos yendo? Mantén. Botón L1. Más. Pobre. Tampoco X. A ver. A ver. A ver. A ver. Con cuidado. Míral. Míral. Májate. Deja de mirar abajo. Oye. Sí, la verdad es que es tan fácil como no mirar abajo. A ver. A ver. E ir pegado a la pared Vamos a dar la caña por ahí Y a ver a donde lo lleva el personaje este Bueno ya sabemos que la mujer se llama Abby Y hay una tal Mel que esta con este Que creo que el nombre de este nos ha dicho Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí Hay algunos más por el camino Tienen electricidad, armas Son muchísimos Nos apañaremos Vale Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé, encontrar como hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información Pues los obligamos ¿Tú te escuchas? Vale, ¿y qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Mel está embarazada Ah Vale Pero no es solo eso ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo Abby, quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye ¡No! Te veo en la cabaña Vale, no sé quiénes son estos Bueno, salen hombres Pero no sé qué pretenden ¿Y a quién buscan? A ver No nos vamos a engañar Seguramente van a buscar a Joel Es lo más probable Es lo que estén buscando a Joel Bueno, pues nada Pues toca tirar con Abby para allá No sé, no sé qué pretenden No, lo digo en serio No tengo ni idea de lo que pretenden Pero... Pero hay que ir hacia allí Hay que ir hacia allí Y... Y a ver qué pasa ¿Y quiénes son esas gentes? Pues no sé quiénes son esas gentes Pero no esperaba encontrar una ciudad Por lo visto Y no tiene relación con... Con la ciudad No tiene... No tiene relación, tío No, no, no sé No sé, vamos a ir para allá Y vamos viendo Eh... Lo que no sé por qué manejó a Abby Sí, sí, es lo que iba a decir Te he dejado embarazada A ver ¿Esto es un infectado? ¿Hay algún que os haya infectado por aquí? ¿Por aquí habrá pasado la patrulla? ¿No? No... Al menos eso se parece Vale Súper estrecho esto Hola, ¿qué tal? Vale ¿Son infectados estos? ¿O son humanos congelados? ¡Hostias! Pues no Pues es un infectado A ver, a ver, a ver Estoy reventando un cuadrado ¿Porresta Abby? Ojo ¿Ahora le puedo sacar el arma? ¿No? ¡Ah, mierda! Ah, que menos más Vale Pues... Vale, 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 vale He fallado Venía bastante rápido y... Haciendo movimientos peligrosos Vale, 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 vale ¿Ajo? Ahora tenemos a Abby A tu casa Bien Vale Si, tu hombro por la caída Entiendo Vale, gracias, gracias por la información Ya lo había leído yo Si, 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 que ya lo he visto Que ya lo he visto Crack Y... Bueno, los episodios se van a ser de media hora Llevamos 45 minutos A ver Entre los ajustes y todo eso que hemos hecho Yo creo que... Tampoco está tan mal Pulsa Botón R2 Para recargar Vale, pues recárgame... Recárgame esto porque... La podemos liar y no me apetece Pues se puede ir por ahí abajo, ¿no? Se puede y se debe No hay nada por aquí para recoger En principio no hay nada por aquí para recoger Así que será por aquí abajo ¿No? Si No, será mala idea Pero ahora mismo es la única que hay Pero ahora mismo es la única que hay Botón L2 Apuntar Botón R2 Disparar Vale, he fallado por intentar darle la cabeza a la primera Pistola militar Munición de pistola Cargado Cuatro Cero De reserva Vale Eh... Bien, supongo Pulsa Botón círculo Puesto de vigilancia ¿Dónde? Por aquí, ¿no? Eh... Bueno, ahí está... Todavía queda un poco para llegar hasta él No sé si dejaré el episodio por aquí Sí, creo que puede ser un buen punto para dejarlo, ¿no? Llevamos ya 45 minutos Creo que puede ser un buen punto para dejar el episodio de hoy Eh... Botón círculo Gracias, gracias por la información Intentaré quitar esto A ver si es posible Y si no, bueno, lo tendremos que comer Pero bueno, parece que tampoco molesta demasiado En fin, vamos a dejar este primer episodio por aquí Hemos visto un poco como terminó todo Después de la historia de las ofas 1 Ahora han pasado cuatro años El ya ha crecido bastante, evidentemente También tenemos este grupo ahora de Owen, de Abby, de Mel Mel también hemos visto Que no sé qué pretende No sé a quién busque Seguramente a Joel Para que no vamos a engañar Y que vamos a ver qué es lo que planea Y por qué estoy manejando a Abby Pues no tengo ni idea de por qué estoy manejando yo a este personaje Pero... Pero aquí estamos con Abby acercándonos al puesto de vigilancia De una patrulla De la ciudad donde ahora mismo están Eli Está Joel, está Tommy Está Jesse este que hemos visto, Dina Bueno, eh... Vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto Ha sido un poco introductorio todo, ¿no? Y... Sin más Pues dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós